Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy ya les traigo los resultados del experimento que hicimos para el 10 de mayo y salieron bastantes cosas interesantes y muchos datos que aprender de esta estrategia que se montó. Les voy explicando paso por paso todos los resultados. Bueno, la campaña se hizo con esta fanpage, a través de esta publicación y tuvimos un alcance, o sea, las personas vieron esta publicación en la segmentación que habíamos escogido, la vieron 11.909 personas y 512 personas fueron interesadas. O sea, nos mandaron un mensaje, escribieron, le dieron algún clic en la imagen, hicieron alguna interacción dentro de esta publicación. Hay mucha gente que me dice que las fanpage que no tienen me gusta y que no tienen seguidores no venden. Realmente se pueden dar cuenta aquí que esta fanpage tiene 17 personas que le dieron clic al botón de me gusta y 20 personas que me están siguiendo. La diferencia es que las 20 personas, cada publicación que haga lo van a ver y estos en teoría son fans. Pero esta publicación, si se fijan aquí, o toda la página ha llegado a 10.000 personas. 10.732 personas únicas. Ok, los resultados son los siguientes. Me voy a ir metiendo cuenta por cuenta. Primero vamos a ver en Paypal. En Paypal, aquí vemos desde el día 10 hasta el día 12. Algo muy interesante en esta campaña es que el día 10 notamos que la venta bajó. Hicimos una campaña de seguimiento. Todos los personas que nos habían preguntado a través de WhatsApp o a través de Messenger, de Facebook, las contactamos para decirles que nosotros estábamos para apoyarles, que íbamos a estar hasta el día lunes, hasta el día de hoy, vendiendo estos productos. Y pasó que muchas personas no nos compraron el día 10, pero nos compraron el día 11 y el día 12. Y hay personas que hoy nos están comprando. En Paypal tuvimos 12 pedidos de 10.167. Casi todos compraron el de 899. También nos dimos cuenta que hay personas que nos decían, oye, pues agrégale esto, quítale esto, qué costo nos tiene. Así que tuvimos que abrir los paquetes. Queríamos vender un solo paquete y nos tuvimos que ir ajustando a lo que la gente nos iba pidiendo. Si nos pedía agregarle cosas de más, o sea, no sé, en vez de rosas, quería en vez de 4 rosas o 5 rosas, querían 10, 15 rosas. Bueno, íbamos aumentando el costo. Aquí en Paypal casi todos fueron del paquete que ustedes vieron. Este, pero en las demás cuentas sí variaron bastante. En Paypal se generaron 12 pedidos y una venta de 10.167 pesos. Al rato desglosamos cuánto es la utilidad de esta estrategia. En Bancomer, ok, en Bancomer podemos ver que hubo depósitos desde el día 9 y hasta el día 13. Igual, varían un poquito los costos porque a unos se les cobraba envío, a otros se les bajaba, nos quitaban flores, el precio se reducía. Pero, bueno, normalmente más o menos se trató de vender en 899 pesos. Y aquí, por ejemplo, estos de 132, creo. Bueno, en este caso, aquí nada más hay uno, a lo mejor el otro cuenta está el otro. Era gente que nos pedía fuera del área que habíamos marcado. En este, en Bancomer hubo 13 pedidos y una venta total de 9.652 pesos. Ahora vamos a Banamex. Aquí hubo menos pedidos, nada más hubo 6 pedidos. Se vendieron 5.126 pesos desde el día 9 hasta el día 10. Aquí no han entrado otros depósitos. Pero, bueno, en total de Bancomer, Banamex y Paypal se vendieron 24.945 de gastos, tanto de las cajitas, del producto, de las flores, de los envíos, de todo eso. Se gastó alrededor de 7.750 pesos. Eso nos genera una utilidad de 17.195 pesos. No es la utilidad que queríamos, estábamos buscando 20.000 pesos. Pero, bueno, a veces las estrategias y las campañas no salen como nosotros pensábamos. Pero, este se logró muy buen ingreso de dinero, muy buena utilidad en tan solo 2, 3 días que se hizo la estrategia. Yo creo que las conclusiones esenciales aquí es, primero, nosotros pensábamos que para el día 10 sí íbamos a vender todo, íbamos a alcanzar los 20.000 pesos, pero realmente íbamos muy bajos el día 10. Yo creí que no íbamos a llegar a los 10.000 pesos, pero, bueno, aquí implementamos una segunda estrategia que era contactar uno por uno a través de WhatsApp o a través del Messenger a las personas, ofrecerles un paquete mayor o algo diferente. Realmente lo que hacíamos es, oye, te puedo ayudar en algo, ya estamos para servirte, acuérdate que tenemos estos paquetes. También nos ajustamos a tu presupuesto, podemos agregarle cosas o quitarles cosas. Y eso fue lo que nos permitió empezar a generar la venta. También pensábamos que se iba a vender hasta el día 10, pero tuvimos ventas hasta el día de hoy. Como que hay gente que apenas va a visitar a sus mamás, a sus abuelitas, cosas así. Y, bueno, eso nos ayudó a llegar a estas ventas. Espero que les haya servido este experimento. Síganlo, realmente funcionan las fechas de este estilo. Viene la del día del padre, no es tan fuerte, pero si logramos una buena segmentación podemos vender bastante producto. Gracias por ver el video.